... Evidentemente, a veces cuesta caro posicionarse en contra de la corriente, por ejemplo, ¿no? O no decir si guana a los que te están apuñalando, por ejemplo. Claro que tiene un precio. Hoy aquí en Periodistas de la Digital Televisión tenemos el placer de contar con la presencia de una de esas periodistas que a lo largo de muchos años hemos podido ver en diferentes medios de comunicación. Hoy está en Onda Cero, en los fines de semana, con el programa Te doy mi Palabra. Es un placer recibir aquí a Isabel Gemmi. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Cree que un periodista debe significarse políticamente? Yo creo que no se debe utilizar el micrófono. Creo que no se debe utilizar. Ahora bien, yo he dicho siempre que yo soy primero persona y luego periodista. Y para lo bueno y para lo malo, pues no somos perfectos. Y yo no voy a dejar de ser como soy ante muchísimos temas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con la educación, que tengo muchísimas historias de gente que sabe que voy por ahí, ¿no? Con esos temas sociales que a mí particularmente me ocupan y me preocupan, ¿no? ¿A un terrorista le daría a usted la palabra? No. No, ni en general a las malas personas. Fíjate tú. Yo creo que a una mala persona no hay que darle altavoz. No. No me interesa lo que me cuenten. Hay tanta gente haciendo que el mundo sea mejor que yo prefiero darles el tiempo a ellos, a ellas. Pero esas personas suelen tener menos audiencia que las malas personas. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Al final, yo creo que todos, oyentes, con sus problemas, la vorágine en la que vivimos tan complicada la vida, todos queremos que nos toquen el corazón, que nos cuenten historias y que nos cuenten cosas que tienen que ver con nosotros. Y la mayoría de personas tenemos todo en común. ¿A una persona como usted, muy conocida por muchas personas, ¿le preocupa la imagen que tengan de usted? Durante un tiempo, sí. A ver, yo no te voy a decir aquello de me da igual lo que digan de mí. Yo prefiero que no hablen de mí, ¿eh? Ni bien ni mal. Que me dejen vivir. En ese sentido, hubo una época en la que la prensa del corazón era usted un tema preferido por la prensa del corazón. Ahora mismo, ¿cómo es su relación con estos compañeros? Ahora ya estupenda porque como ya no estoy en el ojo del huracán y ya mi vida debe ser un poco aburrida y ya ahora interesan otras y ya me casé y me descasé y todo, ya mi vida creo que no interesa. En aquellos momentos estaban en efervescencia ese tipo de programas, ¿no? Bueno, y ahora también lo sigue estando. No, ya no. Ya no tanto. Ya no tanto. ¿Los problemas del corazón? Yo creo que ya no tanto. El público está seleccionando. Fíjate tú por dónde. Qué paradoja que al final es el público el que va decidiendo cosas. Bueno, pues me parece. Yo felicito a toda esa gente que dice pues al final no todo vale. Mi único patrimonio es la credibilidad como periodista, ¿no? Esa es la verdad. ¿Y alguna vez temió perderla? No. Por mi parte, por mi parte no. Es verdad que el periodismo amarillista puede calar muy hondo y puede influir en la opinión pública en que eres una cosa que realmente no eres. Que hoy estuvo aquí Sánchez Dragó y decía que los programas de corazón convertían a España en un gran patio vecinal, ¿no? Peor. Mira, todo lo que he hecho. Claro. Pero a ver, pero por una cuestión. Es decir, yo soy de pueblo y cuando llegué a esta profesión y mucho después, cuando me empezó a ocurrir todo eso, sí, yo también veía cosas paralelas. Pero no, porque la gente del pueblo no lo hace con esa maldad. La gente del pueblo es mucho más sana y mucho más espontánea. Y el patio de vecinas comentan entre ellos, entre sus cosas. Pero la televisión es... llega a todas partes. Por lo tanto, el daño es... tri... bueno, quintuplicado. ¿En algún momento vivió con alguna compañera o algún compañero esa pugna sana de esperar el EGM? A ver si te cojo, me coges. En el fin de semana, bueno, la competencia, hay dos compañeras estupendas. Pero sí que te podría decir, por ejemplo, cuando yo sustituyo a Julia, ya que la has mencionado, compañera, la que aprecio muchísimo, cuando yo sustituyo a Julia frente al 3x4, bueno, aquello fue, primero fue portada de un periódico en Cataluña, del periódico de Cataluña, para empezar, que yo me quedé. Bueno, por Dios. Y hablaban desde Hernández Mancha y en el PP no ha habido ninguna sustitución, no sé qué yo. Y aquello lo sufrí muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Además, trataban de... La prensa, las revistas del corazón y tal, trataban de enfrentarnos. Pues a lo mejor yo di una entrevista, o ella, y trataban de, en el titular de... Sacar un... Yo no quiero parecerme nada a Julia. Y dicen, claro, eso lo lees sin ver el contexto, ¿no? Y con la naturalidad que estamos aquí hablando, y lo ves en titular, mira a ella, porque no quiere parecerse en nada a Julia. ¡Ay, ay, ay, cómo lo sufrí! Yo miro hacia atrás y digo, está bien todo lo que he hecho. Mejor o peor, quiero decirte, pero no reniego absolutamente de nada, porque a mí me enseñaron que en esta vida hay que ser agradecidos, y en esta profesión es muy difícil tener éxito, tener el seguimiento del público. Y yo eso lo he tenido, entonces no quito nada de mi trayectoria. Al final somos todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho y lo que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias por darnos tu palabra hoy aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por haberme invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!